Dios está vivo Dios existe y Dios te ama Dios existe y Dios te ama Dios existe y por siempre te daré Mi corazón Cómo no creer en Dios Si me ha dado los hijos y la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado la mujer querida Cómo no creer en Dios Si lo siento en el pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre Cómo no creer en Dios Cómo no creer en Dios Si me dio la mano abierta de un amigo Cómo no creer en Dios Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor Cómo no creer en Dios 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 Gracias por ver el video.